Hola Ezequiel, buen día, gracias por venir. Buen día, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Ezequiel, ¿en qué anda Cono Cavitar? Contanos. Cono Cavitar está trabajando, gracias a Dios, que en este contexto eso ya es muy bueno. Estamos construyendo, estamos aproximadamente con unas 50 obras activas en este momento. ¿Cuántas? 50. ¿50 obras activas? Sí, es un montón. Son casas, son familias. Contento, por el año pasado cumplimos los 10 años, este año cumplimos 11 ya, que también atravesar 10, 11 años como empresa en este país, con sus inicios en un contexto tan revolucionado, no es fácil. Y bueno, superando todas las adversidades del contexto que todo el mundo sabe, ¿no? Toda la evaluación, dificultades, pero laburando, laburando mucho. ¿Está muy complicado? ¿Ves el mercado muy convulsionado? No, yo creo que te ayuda a ordenarte también. O sea, te vas adaptando. Somos una empresa joven y eso también nos ayuda a que nos sabemos adaptar mucho más rápido las circunstancias que por ahí hay empresas que tienen más años. Nosotros nacimos como empresa en un contexto movilizado, entonces estamos acostumbrados a estos cambios. Yo arranqué la empresa con un dólar de 4,30 y hoy tenemos un dólar de 4,30. 4 pesos con 30. 4 pesos con 30. Y hoy tenemos un dólar que tiene como 4 precios, que no sabemos cuál es, entre 250 y 400 y pico. Entonces estamos como acostumbrados un poco a eso. Pero bueno, siempre trabajando y a nosotros nos ha ayudado mucho la verticalización, que siempre yo conté que fue nuestro fuerte. El poder producir muchas partes de lo que nosotros hacemos nos ayuda a nunca parar la producción a pesar de que por ahí los costos son un poco elevados y tenés que salir a contratarlo todo. Nuestros barrios los hemos desarrollado nosotros. Parte de la vivienda, como las aberturas de los muebles, los seguimos desarrollando nosotros. O sea, que la empresa constructora abastece a la desarrollista. Exactamente. La desarrollista en realidad desarrolla los barrios y le dota de los lotes a la constructora para que haga la vivienda. Entonces eso le permite al cliente poder llegar a la casa con lote en un producto junto, sin tener que estar comprando el lote por un lado y después haciéndose la casa, porque si no se le hace mucho más difícil a la persona. ¿Hace cuántos años que tienen este modelo? ¿Desde que nacieron? No. 11 años. Desde que nacimos, desde que empecé a nación, en el 2012 nació con barrios los nonos. Con desarrollos propios donde construís las casas. Exactamente. Barrios los nonos que está 100% terminados, ya con sus 100 casas listas, habitadas. Después se hizo tierra 1 en frente, con 140 viviendas, de las cuales ya hay 90 terminadas. Y así en Tirolesa ya tenemos 5 barrios terminados, 2 de ellos en ejecución actualmente inclusive. Y en otras localidades que nos fuimos abriendo en su momento como Montevideo Jesús María, terminando infraestructura, que sí nos ha llevado un poco más de tiempo de lo esperaba, pero en Córdoba trabajar la división del suelo es complejo, está muy bien regulado. Entonces, bueno, hay que tener paciencia. ¿Por qué el foco siempre en el Gran Córdoba? En la ciudad nada, ¿no? En la ciudad nada hasta este año que estamos incursionando ahí en un acuerdo con la gente que ya tiene lotes desarrollados dentro de Córdoba. ¿Me vas a tirar la primicia o no? Me voy a tirar la primicia, sí. Sí, lo estamos promocionando ya en las redes sociales, tenemos un aliado estratégico que tiene muchos lotes en Barrio Norte. Y estamos empezando a construir ahí. ¿En qué zona? Barrio Norte, está atrás de San Isidro, en la cuadra del UCHC. ¿Y cuántas casas van a construir ahí? Y nosotros hemos empezado ahora con unas 10 unidades y este inversor nuestro tiene aproximadamente para unas 300 unidades, así que tenemos para 10 años ahí. Ah, un barrio grande. Y Barrio Norte es muy grande, es un barrio que desarrolló, desarrollaste en su momento y este inversor tiene lotes ahí y estamos podiendo hacer una alianza. Es como que uno también como empresa va teniendo que encontrar otras reglas del juego. Nosotros cuando arrancamos comprábamos tierra y hacíamos el desarrollo de infraestructura. También nos dimos con que el desarrollo de la tierra en Córdoba, que está muy bien regulado, pero cuesta mucho trabajo. Entonces hoy también vamos buscando aliados que ya tengan los lotes desarrollados, que es un poco más rápido, que es lo que también el consumidor hoy quiere. La gente hoy es muy ansiosa, no quiere esperar mucho tiempo, quiere resolver rápido. Entonces como que uno va cambiando el modelo de negocio. Si al principio vendíamos la casa con lote, iban pagando todo en paralelo, hoy funciona mucho más que la persona te pague el lote primero y que después comienza a pagar la casa. Entonces va teniendo como ciertas certezas en un mercado donde la gente tiene miedo de invertir por ahí, por las fluctuaciones que hay. Entonces bueno, le vas buscando la vuelta para siempre vender, siempre cumplir y tratar de estar ahí. ¿Cómo es la relación con las distintas municipalidades? Porque tener desarrollos en el Gran Córdoba, en distintas... Con todas es distinto. Con todas es distinto. Sí, no, pero muy buena predisposición con todas. En Tirolesa donde empezamos claramente siempre nos fue muy bien. Ustedes son de ahí. Tomos de ahí y el intendente anterior con el actual peleas de por medio un montón de veces. Obviamente siempre las hubo, pero siempre nos hemos podido poner de acuerdo. Y nunca nos frenaron el desarrollo a pesar de que por ahí quizá uno como empresa no iba llegando en tiempo requerido por el municipio con infraestructura. Pero siempre que vos hablas en paralelo te van dejando hacer. Otros municipios como Montecristo y Jesús María quizá ha sido un poquito más duro porque no somos de la localidad. Pero ya hemos terminado toda la infraestructura. Y bueno, somos una empresa que me pone contento de decirlo. Tenemos todos nuestros barrios con todas las redes primarias 100% terminadas. Con las tarjetas verdes de la ARCE para las redes electrificadas. Con los alumbrados, con las redes de aguas terminadas. Y hemos hecho todo nosotros. Entonces eso no es una tarea fácil. Comprar la tierra, fraccionarla, desarrollar la infraestructura y después hacer las casas. No es poco. No, no es poco. Es mucho trabajo. Ezequiel, ¿cuál es el perfil de cliente que atienden? A mí puntualmente me gusta el consumidor final. Más allá de que también en algunas épocas tenés que apuntar al inversor. Según cómo está la puja distributiva para mí. Pero normalmente el consumidor final es el que quiere la casa para vivir. Exactamente. El 95% de mis clientes son los que quieren la casa para vivir. ¿Y qué perfil tiene ese cliente? ¿Matrimonio joven? Mucho profesional. Mucho matrimonio joven. Gente que en los últimos 6 años ha visto muy afectada su economía. Pero la gente la va luchando. Nosotros somos una empresa que atendemos mucho al cliente. También lo entendemos cuando uno está pudiendo pagar lo que compró. Y permitimos que cambie de producto. ¿Cuántas tipologías hoy están ofreciendo? Desde la tipología libre, diseñar por el cliente con un estudio de arquitectura dedicado. Hasta unas 20 tipologías que arrancan en 49 metros y hasta 250 metros. Toda esa gama. ¿Y el valor del metro hoy? ¿Hoy? ¿Mañana puede salir? Nosotros tenemos una unidad de medida que se llama la bolsa de cemento. Que la usamos desde el momento cero que empezamos como empresa. Y la seguimos usando hasta el día de hoy. Que nos permite que es una variable que si bien se va ajustando. Pero como es una variable que está bastante regulada. Digamos, porque debe ser una de las variables que usa el gobierno para medir la inflación. Nunca se dispara. Como el dólar. Entonces, nos ha permitido a nosotros como empresa mantener actualizados los precios. Y a los clientes poder pagarlo. Nosotros tenemos muchas tipologías que a su vez las podemos vender en tres líneas distintas. Una línea que hoy le llamamos industrial, que en otra época la empresa se llamaba básica. Después hay una línea media, que hoy se llamó moderna. Y una línea premium. La línea más básica arranca en unos 250 mil pesos del metro. Y la línea premium en 500 mil pesos del metro. ¿Trabajan permanentemente en pesos? Trabajamos en bolsa de cemento, que se actualiza la bolsa de cemento y se cobra en pesos. Exactamente. ¿Y cuánto es el plazo más o menos de financiación? ¿En cuántos años la gente termina de pagar su casa? Hay dos etapas en el cliente. Una etapa que es hasta que el cliente llegue a su apto obra, por así decirlo. Que es el momento que igual empezás la casa del cliente. Que ese promedio de tiempo lo estoy empezando a poderme ir yo hoy, ya con 11 años. Porque al principio no lo sabía. A mis clientes les lleva entre 7 y 9 años llegar a ese momento. Que es como decía, empiezo a pagar una cuota de una auto y llego a pagar las 84 cuotas sin licitar. Ese es el tiempo que les lleva. Y después una vez que entran a vivir, entre 10 y 20 años. Es el plazo que tenemos que financiar. Más o menos entre 10 y 20 años. O sea, le lleva más o menos entre 25 y 30 años a una persona pagar una casa. Una familia clase media, una casa de entre 70 y 100 metros. Con el terreno incluido. Sí, 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 con el lote incluido. ¿Cuántas casas llevan construidas en los años? 500. Este año, a fin de año, va a estar cerca de las 550. 550 casas. Con 90.000 metros cuadrados desarrollados y 83 hectáreas desarrolladas de infraestructura. Es un montón. ¿Cómo te imaginas CONOC de acá 10 años? En base a las experiencias que he tenido, que hay muchas que son hermosas y otras que no tanto, quiero consolidarme y concentrarme en un lugar, siguiendo el éxito de algunos colegas, como a mí me gusta mucho el producto Manantiales y me gusta mucho el producto Edocta. Entonces, estamos apuntando a otra zona de la ciudad, que es el corredor de la E53, donde ya tenemos un desarrollo de 80 y pico de hectáreas que vamos a hacer ahí. Entonces, quiero concentrarme. O sea, a mí la experiencia de desarrollarme en muchos lugares me trajo muchos dolores de cabeza, muchos atrasos en la infraestructura, en los trámites. Entonces, hoy elijo, para los próximos 10 años, mirar un solo lugar y desarrollarme en un solo lugar y poder, digamos, ofrecer el producto que ofrezco, pero que el cliente se adapte a la zona que yo le puedo ofrecer y no yo tratar de adaptarme a todos los lugares que el cliente les quiera. Como que otros desarrollen en otras zonas. Yo de ahora en más quiero conservarlo. Gracias por venir a ese tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.